hola aries cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías que están viniendo hacia ti a ver qué quieren comunicarte qué quieren que sepas qué quieren que evitas así que bueno aries espero que estés súper bien y gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo espero pues con esta lectura de hoy aportarte un poquito de claridad buenas noticias buenos augurios y vamos allá signo de aries lo que haremos como siempre es dejar que hablen así que yo no sé de qué va a ir esto de qué va a ir a ver de salud dinero estudios amor no lo sé así que vamos allá aries gracias paje de bastos 8 de copas la carta de la muerte que representa escorpio y la luna signo de aries a ver aries empezamos empezamos con unas energías tuyas que estamos hablando de que actualmente algunos de vosotros estás con unas energías de querer comenzar algo nuevo de querer hacer algo diferente con tu vida te veo con unas energías de comunicaciones pero que realmente te veo se me da desde hace un ratito desde hace un tiempecito atrás con muchas ganas de abandonar una situación pero que antes se me da que te querías llenar de creatividad de entusiasmo que digamos unas energías vamos a decir de juego unas energías elevadas te veo que me da la sensación esta de que en una situación a lo mejor que no era súper agradable tú te has cargado de buena energía te has cargado vamos a decir de ese esa energía como dicho antes de juego una energía ligera una energía a lo mejor aries de empezar a no no apechugar con todo que la vida al fin y al cabo bueno es como es y la reacción de uno mismo ante una situación es lo que hace que sea fuerte o no tanto y estamos hablando de unas energías aquí de un 8 de copas que este 8 de copas muchas veces habla de la frialdad emocional en una situación es como que has dejado aparcada una situación porque ya no te ha aportado sencillamente porque la estructura emocional de esa situación ya no como que ya no mucho y esto claramente estamos hablando de que te estabas yendo no sabías al mejor hacia qué sitio te estaba yendo pero que realmente lo que aquí contaba y mucho es el tu intuición esa seguridad y esa confianza a lo mejor en que tus guías dios universo como o tú mismo cada uno pues lo hace como quiere te está guiando hacia un camino mucho mejor el 8 de copas es el que no nunca mira atrás o sencillamente sí que mira con el fin de hacer un repaso de sanar pero que es el que tiene bastante claro que quiere seguir hacia adelante le da igual al mejor hacia qué camino está yendo pero sabe que cualquier camino que venga va a ser mucho mejor que en su sitio actual ya sea una situación de amor o trabajo de salud lo que sea con las energías de escorpio vale y justamente estamos en esta etapa en pleno auge de la energía de escorpio signo de aries estamos hablando de unas energías justamente de tu casa número 8 que viene a ser la muerte de una situación la muerte de algo porque querías dejarle un sitio a algo que tú estabas buscando esa cosa que tú ibas buscando aquí pero a lo mejor que llegaste a la conclusión de que tu vida estaba muy cargada de cosas como he dicho antes emocionalmente hablando de una estructura un poquito pobre vamos a llamarla así es una energía de la finalización de una etapa pero que siempre esta energía a mí me habla de que primero este cambio este clic empieza por tu mente se está reflejando en tus emociones por lo tanto es lo que hace que se venga hacia ti y dónde estaba este bloqueo este cambio vamos a decir o este clic en tu carta de la luna en tu energía de la luna una energía vamos a decir signo de aries que esta situación ha hecho en ti o ha hecho que emocionalmente hablando espiritualmente o la conciencia cada uno que lo llame como quiera has evolucionado has crecido has cambiado has mejorado te has liberado y esto es una energía de tu casa número 12 el vamos a decir ese mundo psíquico el subconsciente los miedos y esto es kármico y un karma que tiene que ver con tu madre signo de aries puede que no sea oye que no estoy diciendo que a mejor que tu madre era mala pero a lo mejor que has vivido una situación que te afectó que te creó una estructura mental mental que te ha hecho estar en situaciones incómodas o sencillamente aries que venías repitiendo el karma de tu madre vale el mismo sistema de vida el mismo tipo de estructura emocional o mental o lo que sea de tu madre vale aries por lo tanto yo desde aquí que quieres que te diga yo lo que te voy a decir enhorabuena porque son unas energías empoderadas son unas energías de alguien que reconoce a lo mejor que no va a bajar nadie del cielo ni mucho menos para ayudarte sino hay que sacarte las castañas del fuego uno mismo aries así que bueno vamos a ver qué es lo que se te viene hay me encanta esta energía tuya aries gracias pero con estas energías tuyas para el grupo que sois mamás o papás yo veo que cierta cosa se te ve se te vino por un hijo tuyo hijo y hija aquí da igual o sea por una almita la que tú diste a luz o sea una revelación un una manera de ver algo una reflexión un ejemplo un espejo que tienes ahí en chiquitín o no tan chiquitín para algunos se me da esto si lo están diciendo bastante claro o sea que ya hemos llegado a la conclusión que tus hijos no llegan a ti así como así la mira que bien la carta del ego que viene a representar a capri una carta que ya habla de por sí una carta de apegos una energía vamos a decir de estar apegados a una situación que aparentemente te puedes ir cuando tú quieras cuando tú quieras pero con estas energías de nueve de bastos yo creo que has intentado estar en una situación que a ti te hizo daño de manera también habla de una energía del inconsciente esto y lo has intentado tu subconsciente una situación un poquito tóxica o como tú quieras llamarla te hacía estar allí vamos a decir con un plan que te vas a la hora que tú quieras pero querías intentarlo por lo que sea por a o por b pero que agotado cuando te ha sido a lo mejor ya estabas agotado de una situación todo esto como he dicho que tiene mucho que ver con el karma pero el karma a mí en general me habla mucho del plexo solar una energía una cosa una necesidad de decir avanzo seis de aire se está viendo bien caballero de tierra el as de tierra de oros y la reina de espadas pues fíjate tú por dónde es signo de aries que yo veo que estás o sea lo que está viniendo hacia ti y para muchos esto yo no sé si has hecho el ejercicio de portal o no ya sé que soy pesada por lo tanto ya no lo digo más pero bueno si lo has hecho yo veo que las cosas a tu alrededor empiezan a moverse en un máximo de un mes y medio para darte eso que tú quieres vale o sea que no es que de aquí un rato es cuando las energías empiezan a moverse no te están diciendo que lo que hay a tu alrededor ya empieza a moverse porque claro es lo que dijimos antes si tú haces el clic en tu mente que luego en tus emociones eso viene a venir hacia ti pero claro eso no es en plan aquí estoy necesita de cierto movimiento necesita de un tiempo y el tiempo que te están diciendo signo de aries máximo un mes y medio pero porque porque yo os veo como hay que irse de cierta ansiedad estás buscando una claridad mental y una claridad mental total no se consiga así como así tampoco estoy diciendo dios mío lo que te va a costar no pero la mente como es puñetera muchas veces lo que hace es que se resiste vale como que te da miedos que te da este tipo de cosas veo unas energías de moverse algunos lo que estáis haciendo es iros irse de una situación a otra de un sitio a otro signo de aries te está diciendo sigue estas cosas estas cositas una a una algunos necesitáis aquí vamos a decir una disciplina y con esto no estoy diciendo que estáis hechos un caos sino pues que necesitas la promesa que te des una orden y que con acciones las sigas cada día aries en general están hablando de una persona también que está avanzando hacia ti pero que el universo está vamos a decir está maquinando eso de una situación a otra y te puede dar la sensación de que esta energía está siendo un poquito lenta estamos hablando de una situación bastante buena repito que avanza hacia ti una situación que parece lenta pero que es una energía segura y esto te está dando a ti unas de oro ya de por si a mí me habla de una energía de portal dejando aparte esto del 11 11 es una oportunidad que te va a brindar la esa esa vida hacer esas cosas que antes no pudiste hacer por a o por b signo de aries yo veo aquí con unas energías de que muchos de vosotros no sé por qué me están hablando de que a lo mejor lo que quieres aquí es hablarle a la gente hay un grupo de vosotros a lo mejor lo que quieres es hablarle a la gente hablarle a alguien aries en este tiempo que viene en estos en un mes mes y algo o sea que antes de las navidades más o menos más o menos si vas a estar signo de aries el universo te está diciendo que tienes que dejar ver con cada situación de que realmente te mereces esto que tú estás pidiendo te mereces esto que tú estás queriendo hay un para algunos hay dos grupos que para algunos hay una hay alguien nuevo que llega a tu vida y esto yo no sé que cada uno por favor que lo aplique a su situación probablemente alguien de elemento tierra o de aire que viene a ser libra acuario gémenis o virgotauro capri por lo tanto esta persona avanza hacia ti puede que comience esto como una amistad bastante buena una persona mejor que conoces yo te veo así literalmente te estoy visualizando que tú vas a irte a un sitio nuevo un sitio al que no tú no estás acostumbrado a ir que digamos una cafetería nueva que te vas a mudar o algo así ahí vas a conocer a una persona una persona súper diferente a ti de esa gente un poquito reservada con la que tú estás hablando de manera abierta así que te escucha jiji jajaja pero hablarte de su vida no está hablando mucho porque es una persona que observa mucho y luego habla su energía y es su maquinaria que digamos cada uno es como es y esa persona te va a brindar una oportunidad muy buena repito que cada uno la aplique a su situación con unas energías esto esto va a dar aries es que tú estás cambiando tú estás en una etapa de evolución tú estás cambiando como que a lo mejor ya no eres tanto fuego no estoy diciendo que eso está mal de hecho es tu esencia pero como que ya te diste cuenta de que eres aire de que eres fuego de que eres tierra y agua por lo tanto ahora yo te veo haciendo una combinación veo que has aprendido para algunos a pensar un poquito y después de actuar a lo mejor antes que querías ayudar y ahora dices qué pasa si no ayudo se va a morir no pues no ayudo no es mi asunto porque a lo mejor siempre tú eras al final el malo de la película aries yo te veo aquí te están diciendo que esta oportunidad te abre una puerta hacia un futuro brillante hacia un futuro bastante bueno te están diciendo que esta va a ser la puerta hacia todo eso que tú quieres y yo no vendo ilusiones ni me gusta decorar nada te digo las cosas como son y muchas veces hemos ya tuvimos charlas aquí pero esta lectura es de medalla así que signo de aries consta que esto se te está dando por un esfuerzo que has hecho lo único que te están diciendo aquí que necesitas cambiar de tu rutina necesitas cambiar de tu rutina yo no sé qué estás haciendo con tu vida pero necesitas cambiar de rutina claro si alguien quiere esto ahora todos toda la gente quiere ir al cielo pero nadie se quiere morir o sea que aries vamos allá un mensajito de los ángeles ahí está gracias cambios positivos e importantes signo de aries pero claro el cambio empieza en ti ya ya lo has hecho y bueno me encanta es un sí rotundo vale o sea que esta carta no nos invita a clarificar la porque cuando no es un rotundo claramente hay que sacar una más pero en este en esta situación en esta ocasión es un sí rotundo a eso que tú quieres no lo sé esto ya para algunos es el regreso de una llama gemela que va a ser un poquito más complicada la cosa y más o menos un mes y medio vale un mes y medio porque el universo está planeando necesita desde su tiempo necesita no va a poner el mundo vamos a decir patas arriba para que se dé algo poco a poco así que aries desde aquí te digo y desde de verdad enhorabuena por esta lectura me ha encantado gracias por estas energías y gracias por estar aquí y estar viendo este vídeo espero que te haya aportado algo no te olvides de darle a like y de suscribirte mil gracias y hasta la siguiente chavarries